A Culzingo, de donde toma su nombre este distrito, es el kilómetro 289 de la línea SC, a donde se aproxima este tren visto en cámara rápida. Un par de C-30s, suben a A Culzingo para tomar equipo VO de un descarrilamiento montaña arriba ocurrido la noche anterior. Este norte fue detenido en el escape debido al accidente y sus máquinas, dos 14.000, subieron a remolcar el equipo VO desde el lugar del descarrilamiento hasta A Culzingo, donde esperan las dos C-37. Las 14.000 con el equipo VO entregan los carros a las C-30 en la punta norte de A Culzingo. ¡Gracias! ¡Gracias! Los pasajeros de este norte indocumentados centroamericanos vuelven a abordar el tren bajo instrucciones de su guía para continuar su camino a los Estados Unidos. La última tolva tiene el tubo de freno rojo, y será colocada a la cola del tren. Los pasajeros de la cola del tren. Los pasajeros de la cola del tren. Los pasajeros de la cola del tren. ¡Suscríbete! 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 Vemos la capilla del Niño Ferrocarrilero, a donde volveremos un poco más adelante. El tren con el equipo BO tiene una velocidad límite de 15 km por hora y está autorizado únicamente en las vías principales, por lo que los nortes entrarán a los escapes, una ocurrencia en extremo inusual en el distrito. Estas son las vías principales, de la zona límite, y le curse al estado de montar, a donde se acostumbra, a donde se acelera a la satisfaction de las vías principales. La zona, la zona, la zona, la zona. La ciudad de Guadalajara Máquina sola de Jesús de Nazareno aproximándose a Acultzingo. El CTC a su paso cotidiano por Acultzingo saliendo del túnel Colima. El CTC a su paso cotidiano por Acultzingo saliendo del túnel Colima. Acultzingo saliendo del túnel Colima. Acultzingo saliendo del túnel. Acultzingo saliendo del túnel Colima. Acultzingo saliendo del túnel Colima. Gracias.